Tenemos en la mañana de hoy, como lo habíamos prometido anteriormente, doctor, el tema de menopausia y climaterio, y está a cargo del doctor Omar de la Rosa, quien es médico ginecobstetra y con una subespecialidad en endocrinología ginecológica. Doctor Omar de la Rosa, bienvenido a esta receta médica de la Z. Muchas gracias por la oportunidad, es decir, es más con privilegio estar en la Universidad de la Radio y hablar de un tema que debe ser una prioridad, igual que la salud mental, que por el asunto de la pandemia se ha visto afectada, lo que tiene que ver con la menopausia se convierte hoy por hoy en una necesidad que lo abordemos de manera amplia. Pero qué bueno que usted menciona eso, doctor, que es una necesidad. Yo le pregunto, usted que está en el área hospitalaria. Existe a nivel nacional un programa para dar seguimiento a esta etapa de la vida de la mujer, cuando llega a lo que es el climaterio y luego a la menopausia. Existe en República Dominicana un seguimiento porque déjeme decirle que son tanto los trastornos y los problemas que muchas de ellas, porque gracias a Dios, como es un proceso fisiológico natural, muchas de estas pacientes pues lo hacen de manera desapercibida, pero hay otras que yo he vivido esa situación, queda muy afectada en este periodo de la vida. Existe en República Dominicana a nivel de los hospitales algún algún programa que ayuden a estas mujeres. Y de qué se trata también, qué significa eso, climaterio, menopausia, porque el público... Sí, claro. Sí, claro. Adelante, doctor. La menopausia por definición sería... Pero sí existe actualmente. No. Pues yo le digo que sí, que la maternidad, Nuestra Señora de la Altagracia, ahí voy a hacer una parte porque hay que reconocerlo, el doctor Escaño, junto con Gloria de Selma, a raíz de la pandemia, cuando estuvo el proceso de remozamiento del hospital, se estaba organizando la clínica de menopausia y climaterio, que va... Yo no sé si ya están funcionando en la maternidad, no tengo... Pero sí, ya se está organizando, Roberto, para trabajar... Yo le digo, doctor, con llamarle clínica de climaterio de menopausia y no tener un contenido como debe ser una clínica de menopausia. Sí, tenía... Se tenía... Se tenía todo ya organizado, doctor. Eso hay que reconocerlo en el hospital maternidad... ¿Y está funcionando, doctor? Nuestra Señora de la Altagracia. Ahí tendríamos que investigar, pero sí... Sí, sí, ya se tenía todo organizado para tenerlo organizado, pero se le daba la consulta especializada en el área de endocrinología ginecológica, reconociendo que el hospital maternidad Nuestra Señora de la Altagracia tiene una especialidad en endocrinología ginecológica, que el doctor es egresado de allá, donde a toda paciente que acude se le da un trato integral desde el punto de vista de menopausia y climaterio. Pero no se sabe si está funcionando. ¿Está funcionando, Roberto? Sí, claro. Es así. Es decir, yo... Perdón, doctor. Como puntualiza la doctora, soy fruto de esa escuela en el área de endocrinología ginecológica. Y obstétrica también. Sí, y obstétrica. Hay un tratamiento, es decir, dirigido quizás a todo el público, porque también manejamos lo que tiene que ver con el tema de la infertilidad. Sí. Creo que debe ser la primera institución pública abierta que da un tratamiento integral a lo que tiene que ver con la infertilidad. Ahora, importante destacar que hay hospitales únicamente dirigidos a menopausia y climaterio. Muy bien. Instituciones completas solamente dirigidas a esta necesidad. Yo recuerdo cuando estuvimos allá, la doctora tiene que estar al tanto de los esfuerzos que hizo el doctor Diego Hurtado Brugal y el doctor Escaño por constituir una escuela de menopausia y climaterio, es decir, con un seguimiento integral. Uno pionero, claro. Porque caemos en el punto. Lo que decíamos ahorita de la salud mental y de la psicología, en el caso de menopausia y climaterio es una necesidad. Totalmente de acuerdo. Es decir, no se puede abrir un hospital. Si no tiene. Si no tiene el seguimiento de psiquiatría y psicología. Claro que sí, claro. Pero ¿cuándo sabe una paciente que está llegando a esos niveles de climaterio, menopausia? ¿Cuándo? ¿Síntomas? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo alertarla? ¿Cuáles cambios van a haber en su cuerpo? Pero antes de Cisnero, ustedes son automáticos, que responda a lo primero que le preguntaste, de forma simple, ¿cómo se puede definir la menopausia? Exacto, exacto. Adelante, doctora. Correcto. La menopausia es el cese de la actividad ovárica. Es decir, es importante destacar esto, porque muchas veces pensamos que estamos frente a la menopausia porque la dama dejó de ver la menstruación. Y ya la menstruación, ese camino, como bien nosotros lo mencionamos, tenemos lo que es climaterio, que lo engloba todo. Pero vamos a tener una perimenopausia y luego una menopausia per se. Entonces, los síntomas se pueden presentar antes de que llegue la menopausia. Y por eso es que hay una ventana en ese momento para iniciar un tratamiento. Y tenemos, por ejemplo, el periodo de la perimenopausia que puede durar desde seis meses hasta dieciocho meses, hasta año y medio, puede durar la dama en este proceso, donde vamos a tener una alteración de sus ciclos menstruales. Sí, ya va a haber primero un acortamiento de los ciclos. ¿A qué llamamos acortamiento? Bueno, el ciclo menstrual, la menstruación se considera normal, es ciclo de veintiuno más o menos siete. Veintiuno más o menos siete. Es decir, que cuando yo tomo un ciclo normal, puede ser más o menos de veintiuno o de treinta y cinco días. Entonces, cuando llega la perimenopausia, lo que yo voy a tener es un acortamiento de ese ciclo. No se va a largar. Si los pacientes llegan, doctor, yo veo la menstruación cada veintiocho días, pero ahora lo estoy viendo cada veintitrés, cada veinticuatro. Ese acortamiento del ciclo puede ser la primera señal de que estamos teniendo un agotamiento de sus folículos. Pero no solamente el acortamiento, se puede dar caso de también falta de menstruación. Exacto. Luego viene ese periodo un poquitico más hacia adelante. Primero se acortó, pero ahora va a llegar ese proceso que se conoce como amenorrea. Esa es una amenorrea secundaria a la perimenopausia. La falta de menstruación. La falta de menstruación cuando pasan más de tres meses. Es decir, el hecho de que yo no vea la menstruación en mes y medio, yo tengo un retraso menstrual. Hasta ahí no podemos hablar de la perimenopausia. La cantidad del sangrado y las características del sangrado también tiene algún cambio. Exacto. En dos momentos de la menstruación vamos a tener un sangrado más abundante. Que es en las damas adolescentes y en las damas cuando están en la perimenopausia. Las dos van a ser por las mismas condiciones. Ciclos anobulatorios. Entonces, vamos a ver, un sangrado normal se considera aproximadamente de unos 20 hasta 40 CC. Si cuando ese sangrado excede esa cantidad o en su defecto, cuando se alarga más de ocho días. Es decir, van a decir, doctor, pero mire, ahora yo veo la menstruación cada tres o cuatro meses. Pero anteriormente me duraba cinco o seis días. Pero ahí yo sé durar hasta quince días manchando. Entonces, y estamos teniendo también ese alargamiento, pero del sangrado. Entonces, también estaríamos frente a un proceso de perimenopausia. De alerta. De alerta. Yo estoy en menopausia cuando tengo más de un año sin ver la menstruación. Nunca cursas sin síntomas. Siempre hay síntomas. No, claro, en ocasiones se puede presentar síntomas, pero hay pacientes que pasan este proceso sin ningún tipo de implicaciones. Le llega de repente. Le llega así. O sea, la perimenopausia sin síntomas. No, quizás la perimenopausia y ven la menopausia sin ningún tipo de sintomatología. ¿Qué hay de cierto con respecto a la sintomatología que a las mujeres solteras como que le da más fuerte el climaterio? Pero vamos a definir. No, él se queda callado. Vamos a definir. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué su silencio? Está tomando aire. No, no, no. No, no. Es interesante. No, él se quedó calladito. Sí, sí, pero escúcheme, doctor. Doctor, hablado de climaterio y menopausia. Sí. Yo creo que podamos definir a nuestro querido público que nos está escuchando. ¿En qué consiste el climaterio? ¿Cuál es la diferencia entre climaterio y menopausia? Sí, claro que sí. Cuando yo hablo de menopausia, ya la dama ha tenido el cese de la actividad menstrual. Ha pasado ese año sin ver la menstruación. Pero cuando yo hablo de climaterio, me va a englobar todo el proceso. Exacto. Desde que llegó la perimenopausia, el proceso de amenorrea, hasta que llega finalmente a la menopausia. Exacto. Es decir, el climaterio es todo un proceso. La menopausia es la definición del cese de la actividad de la función ovárica. Entonces, responda a lo de la doctora. La gente valora mucho su silencio. Ahí me están diciendo, Roberto, pero que responda. Ah, sí, sí, sí. Vamos a ver, eso está interesante. Si hablamos, por ejemplo, de las damas sorteras. Sí. Sí. ¿Pudiesen las damas sorteras tener una menopausia más temprana? La respuesta es sí. Si pudiesen tenerla más marcada, la respuesta igual es sí. Recordemos el concepto clínico de que un embarazo preserva la fertilidad. Exactamente. Es decir, cuando una dama se embaraza, tiene una protección para su fertilidad futura. Por ende, dura más tiempo desde el punto de vista fértil y durará más tiempo para ver los efectos tanto de la peri como de la menopausia. En los años, en los años. En el factor tiempo, en el factor años. Naturalmente, debido a que en esos nueve meses no hay liberación de óvulos. Se queda protegido desde el punto de vista estrogénico y progestacional. Es decir, tiene esa protección. Siempre puntualizamos. El hecho de que una dama se embarace representa una preservación de su fertilidad futura. Entonces, esa dama ya, entonces, ¿cuáles son los síntomas de alerta? De que ella tiene que decir, bueno, ya yo estoy como entrando en menopausia. ¿Cuáles son los signos? La sintomatología. ¿Cuál sería la sintomatología? El primer síntoma que lleva a la dama a buscar algún tipo de soporte son los sofocos. Es increíble. Son los signos vasomotores. Entonces, esos síntomas que estarían relacionados con el sistema nervioso central, es decir, con la actividad cerebral aquí arriba, donde la dama va a sentir esos calores repentinos. Aquí, por ejemplo, hay un clima agradable. Nos sentimos, por ejemplo, en un ambiente como de repente comienza a sudar. Cabe destacar que es de repente. Es decir, no es que ella va a entrar sudando aquí, no, no, no. Le va a entrar ese de repente, que ella lo describe como un calor que va a iniciar por los pies. Le va a recorrer todo el cuerpo. Me suben unos calores. Le sube todo y de repente dice, apáguenme ese aire. O en su defecto, prendan el aire. Y le decimos, no, pero la temperatura está bien. No, pero yo estoy grave de un calor. O de repente, con el aire prendido, ¿verdad que sí? Sí. Inicia el calor o un escalofrío repentino. Ese gesto que usted hizo queda muy marcado. Porque una de las cosas que siempre los hombres destacan es el humor, que cambia bastante. Hay cambios en el humor. Ay, mucho problema está en los hogares y los matrimonios. Muchos problemas en los hogares. Yo lo he visto, sí lo he vivido. Sí, claro. La consulta es muy cierto. El hombre se desespera. Y el hombre no entiende esta fase. Y que las damas cargan con todo el círculo de la familia. Vale la pena orientar al hombre, al esposo. Muy importante. Orientar el hombre y hasta orientar a las empresas. Es decir, eso vamos de una cultura dirigida a una etapa de la mujer. Es decir, a veces lo tomamos de manera ligera. No, unos sofocos, unos calores, un cambio de humor, un cambio de esto. Vino irritable. Vino irritable. En el ambiente laboral. Una risa, un lloro. Pero en el ambiente laboral, entonces, ¿puede una mujer que esté menopáusica, verdad, faltarle a su compañero sin que quiera? Oye, el rendimiento varía. Sí, no, y el rendimiento varía. El rendimiento en la empresa es diferente. Es decir, el ausentismo se presenta. Ajá. ¿Por qué no? ¿Y los cuadros depresivos? El cuadro depresivo. Y ansioso. Mire, el principal factor para nosotros hablar de ese cuadro depresivo es que se altera el ciclo del sueño. Así es. Es decir, se altera de manera marcada el ciclo del sueño. Es toda una dinámica. Es toda una dinámica secundaria a un proceso hormonal. Es decir, si no entendemos ese concepto, y muchas veces pensamos, ¿qué es que la dama se está haciendo? ¿Qué es que quiere? El marido entiende que no quiere tener relaciones porque ya se cansó. Ya no lo quiere. Los hijos no entienden que la madre estaba bien y de repente se alejó un poco y la ven llorosa. Se van a caer, ¿qué es lo que le pasa a mami que últimamente es todo un desastre? No, y también hay otra cosa que tiene como ese presentimiento y le dicen, mi niño no salga hoy, que siento como que te puede pasar algo, ¿correcto? Sí, claro, se sienten opresivas. Vamos a conversar con el público, pero lo que usted termina de decir me parece que es muy frecuente el motivo de consulta psicológica cuando se está en esa etapa. Pero al regreso usted me comenta un poco y nos vamos con el público. ¡Llévatelo, cundo! Y ahora continuamos con la receta médica de la Zeta. Estamos de regreso aquí en la receta médica de la Zeta. Ya son las 11 con 46 minutos. Doctor, vamos a dejar la respuesta de mi preguntita más adelante acerca de qué tan frecuentes son estos síntomas de motivo de consulta psicológica en las mujeres. Vamos a darle a la participación al público. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Yo me atrevería de frecu a decir, no siempre esos calores que suben tienen que ver con la menopausia, ¿verdad? Son de pique. Digo yo, digo yo. Son piques naturales. Buenos días, receta médica. Saludos. Buenos días. Un poquito más fuerte. Subo un poquito la voz. Ok, buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Suhey. Adelante, Suhey. Hola, Suhey. Gracias. Bueno, soy una persona de 42 años con una histerectomía total. Pregunto, ¿a qué tiempo o edad me pueden llegar los síntomas de menopausia? Porque hasta ahora lo que han descrito, no, lo presento. Ok. Y otra cosa, en consulta con ginecólogos, le preguntaba al doctor que yo no estaba tomando nada, pero quería tomar algo. ¿Por qué? Porque hay señoras que cuando se operan le indican estrógeno o algo así. Y él me indicó una caja de pastillas de estrógeno o algo así por seis meses. ¿Qué usted piensa sobre eso? Yo dejé de tomarla porque dije no tengo, no siento nada y entendía que no debía llevar el tratamiento completo. ¿Qué edad usted quiere? 42 años. Le vamos a responder en bloque, recuerde, buenos días, receta médica. Buenos días, Dios bendiga. Amén. ¿Quién nos ha olvidado de dónde? Hay una pregunta para decirles, cólogos. Soy una señora de sentencia que hace seis, tres años. Hace cinco años que me quitó la habitación. Mi pregunta es, como ya no tengo mucha acción, yo no puedo ser embarazada, porque ya yo te lo le siga. Y la menospausia, hay que serse para manipulado todos los años, todos los años. Gracias. Ok. Buenos días, receta médica. Buenos días. Buenos días. Doctora, doctor. Adelante. Óigame, usted tuvo paciencia para la primera pregunta. Óigame, yo soy una persona de 70 años. Mi mamá tuvo su último hijo, casi a los 53 años. Y se le quitó la menstruación después de cuatro meses de parida. Mis hermanas dicen que no saben qué es lo que se llama menopausia. Esos calientes y esas cosas raras, porque mi mamá nunca habló de eso, la tuvimos cerca siempre y nunca la oímos quejar de eso. Yo particularmente tampoco sé qué es eso, porque yo no he sentido nada de eso. Calor como le da cualquiera. Lo que quiero preguntarle es que si mis hijas irán a tener el mismo ritmo de vida con relación a eso que tuvimos nosotras, hermanas y mi mamá. Muchas gracias. Receta médica. Buenas. La gente muy interesada en el tema. Buenas. Sí, buenas tardes. Saludos. Sí, para preguntarle al doctor. Yo tengo dos años que ya no veo mi costumbre y a mí me dan unos benditos calores. Me aburro, me da gana de llorar. No es diario, pero tengo días que me pongo así. ¿Y qué edad tienes? Lo que pasa es que mi esposo me comprende. ¿Qué edad tiene? 50. 50 años. Muy bien, le vamos a responder en bloque. Qué bueno que tiene un esposo... Comprensible. Comprensible. Sí, así es. Así es. Que la apoye en este proceso. Vale lo que decía Antonio Ríos. Eso es importante. Buenas. Sí, buenos días. Buenos días. O sea, mi inquietud es, yo estoy una dama de 75 años. Gloria a Dios. Y tengo, de vez en cuando, veo que llega una tucatita. Cada dos meses llega algo así. Eso es, ten cuidado o es normal. ¿Pudo captar, doctor? Sí, sí. Muy bien. Recuerda que... Cada dos meses viene. Viene como un sangradito. Buenos días. Ya. Ok. Bueno, tengo 66 años. Ajá. Y no sé lo que es la menopausia. Porque a mí me da calor como le da a todo el mundo. Pero a mí no me da aburrimiento, ni me da una cosa, ni la otra. Yo he hecho lo he pasado como todo. Y me la quitaron desde los 45 años. Ok. Sí, sí. Porque tuve un quiquecito canceroso y me tuvieron que hacer una estereotomía y todo eso. Y yo no siento nada. Ok. Muy bien. Buenos días, receta médica. Buenos días, receta médica. Saludos. Sí, bueno. ¿Quién nos habla y desde dónde? Mi nombre es Maribel, Álvaro. Suba un poquito la voz, por favor. Estoy aquí de Sanérico. Adelante. Buenos días. Mi pregunta es... Yo tenía un año y seis meses que no me llegaba a la regla. Y me llegó nuevamente. Y me dio con mucho peso de sangrado. Y me hicieron un trastornillo. Y me dijeron que tengo fibra. Bueno, ¿a qué se debe esto? ¿Puedo cantar, doctor Cisner? Sí. Muy bien. Una llamada de larga distancia. Buenos días. Buenos días. Adelante. Yo soy una señora que mañana cumplo 77 años. Yo fui preparada por el doctor Napoleón con unos parchos atrás en la cadera y en los lados y en el frente vaginal. Y yo no sentí nada de menopausa. A veces siento unos calienticos en los pies, pero muy poca cosa. Al contrario, yo sufro de frío todo el tiempo. Yo no sé lo que es la menopausa. Ok, última de la tanda. Buenos días, receta médica. Buenos días. Saludos. Desde La Vega le hablan. Bien, pero no es muy solo hombre. Muchas felicidades para este equipazo de médicos que tiene ahí, tan importante. Gracias. Buenísima, gracias. Yo quiero decirle que yo tengo desde los 47 años ya yo comencé con la premenopausa. Y siento todos esos síntomas, esos calores, como este mal humor en días. Y también mi hermana también fue muy temprana también que comenzó con la premenopausa. Entonces ahora tengo 49 y todavía no veo menstruación, nada de eso. Ya ustedes saben. Ok, vamos a responder alguna de las inquietudes. Dice Sazono, ¿va a regresar? De nuestros oyentes. La primera paciente que responde al nombre de su jefe de 42 años. Ella dice que tiene una estereotomía total abdominal y que qué edad tiene, que si ya ella tiene menopausa y que si los estrono por seis meses es adecuado. En el caso de la dama, y este es un tema muy interesante, si yo voy a trasladarme otra vez al doctor Calderón, la doctora Sánchez, estar vinculado al aspecto ginecológico y cisnero como clínico, entenderán lo que marcó el estudio UAY en el año 2001, que fue un antes y un después para la terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué digo un antes y un después? Bueno, porque duramos un tiempo donde se perdió la conexión con la terapia de reemplazo. Y el aspecto hormonal se satanizó. Se vinculó el uso de estrógenos con cáncer de mamá. Con cáncer de mamá. Y ovario. Exacto, y ovario. Con cáncer de ovario. Y con muchísimas alteraciones, incluida la trombosis venosa, que entonces hicimos un alto a los estrógenos. Pero hoy hemos notado que la mujer vive más y que la necesidad es cada vez más marcada. Y la calidad. La calidad de vida marca un antes y un después en el caso de nuestras damas. Me llama la atención el caso de ella por lo que describe de que a los 42 años le hicieron una histerectomía. Total abdominal. Total abdominal. Por los síntomas que ella refiere, le lastimaron los ovarios. Es decir, no tenemos ovarios porque decidieron colocarle estrógeno a los 42 años. ¿Qué dato es relevante tener pendiente ahí? Primero, la edad de su madre. Importantísimo a la edad que a la madre le llegó la menopausia. ¿Por qué ella debe utilizar tratamiento estrogénico hasta la edad que la madre vio la menopausia? No es por seis meses. Y eso es un error. Es decir, es un error. En seis meses ya no va a tener una respuesta adecuada. Porque ella va a entrar en un hipoestrogenismo, lo que se conoce como una menopausia quirúrgica. Así es. Es secundaria al procedimiento quirúrgico. Así que si la madre vio la menopausia a los 49 años, esta dama debe utilizar soporte estrogénico, que en el caso de ella es una ventaja. ¿Por qué? Porque no tiene útero. No necesita progesterona. Y en el estudio UAY lo que se demostró es que quien vinculaba alteraciones a nivel de mama y a nivel de ovario no era el estrógeno, era la progesterona. Así mismo es. Entonces, ella puede utilizar estrógeno en baja dosis. Yo vi otra de las preguntas que llama la atención. Pero, escúseme un segundito, porque yo entendí la llamada de esta joven de 42 años indicando que es que es importante aclararle al público que el hecho de que usted tenga una histerectomía total no significa que usted tenga la extirpación de los ovarios. Y que ella, a decir que tiene una histerectomía, le preservaron sus ovarios y por tanto, ella no ha sentido nada. Ella dice, ¿por qué me están indicando hormonas si yo he pasado mis días sin ningún tipo de sintomatología de menopausia? Ahora me lo indicaron por seis meses, como dice el doctor de la Rosa, y muy bien aclara que seis meses no son suficientes para el tratamiento de un reemplazo hormonal. La otra paciente dice que ya que no tiene menstruación, si el papá Nicolau es todos los años. La citología, recuerden que tenemos dos variedades de citología. Una citología convencional y una citología en base al íquero. Si realizamos el papá Nicolau en base líquida, en caso de una dama, por ejemplo, que esté en menopausia, puede espaciar el seguimiento, no tiene que hacerlo anual. ¿Qué recomiendan las guías? Que si ella se realizó dos citologías y están normales, una este año y otra el año siguiente, se puede hacer papá Nicolau cada dos o cada tres años. Exactamente. Pero debe tener dos citologías normales y luego podemos espaciar ese seguimiento. La otra paciente de 60 años que habló de que su madre tuvo hijos hasta los 53, que sus hermanas no saben lo que es menopausia, ella pregunta que si sus hijas tendrán el mismo ritmo, y creo que usted lo respondió ahorita, que si tendrán el mismo ritmo que ella y su madre. Sí, claro que sí. Hay un factor genético y ambiental vinculado con la menopausia. Cabe aclarar esto. Recordemos, el patrón de menopausia en América Latina ha tenido en los últimos años una disminución en cuanto al factor edad. ¿Por qué? Porque es que está demostrado que la desnutrición durante la vida intruterina y en los primeros años de la infancia afecta la menopausia. Vivir 2.000 metros por encima del nivel del mar también lastima lo que tiene que ver con la menopausia. Si no podemos tocarlo como tan a la ligera. Si tuvimos deficiencias nutricionales durante los primeros años de vida, la reserva folicular se va a lastimar. Y estas damas pueden ver la menopausia más temprano, incluso a los 42, 43 años. Lo remito al estudio de menopausia realizado por la Organización Mundial de la Salud, que dividió la edad de la menopausia en cinco grandes bloques, donde los países europeos y occidentales demostraron tener una menopausia más tardía, influenciado hoy por lo que se conoce como factores epigenéticos, donde no solamente estaría la genética vinculada, sino también el estilo de vida y el aporte nutricional. Ok, muy interesante el aporte. De la otra señora de dos años que ya no ve la menstruación, se aburre, le da de eso llorar, ¿qué podría hacer eso? Justamente la menopausia. Justamente. Ahí entramos en ese porcentaje de pacientes, perdón, que necesitan algún tipo de soporte. De cada 100 mujeres que presentan menopausia, aproximadamente 50% va a presentar síntomas. Uno de los errores del estudio UAY, vuelvo a caer ahí otra vez, que se le dio tratamiento a todas las pacientes, sin discriminar si eran sintomáticas o no. Exacto. Eso es un error desgarrafal. Si una dama no presenta síntomas vinculado con menopausia, no necesita terapia de reemplazo hormonal. Claro que no. En el caso de ella, está presentando síntomas, lo correcto es que busque algún tipo de ayuda. Ok, la otra oyente de 75 años de edad, que ve sus rapas cada dos meses, ¿qué es eso? Un sangradito. Un sangradito. Sí. Sangrado. Lo interesante sería desde qué tiempo lo está presentando. Desde qué tiempo lo está presentando, y es una alerta. Una alerta. No debe haber ningún tipo de sangrado. Exacto. Recordemos que como no hay estímulo del endometrio por los estrógenos, no debe haber sangrado. Es un llamado de alerta. Bueno, más que alerta. Debe buscar asistencia desde hoy, porque es temprano todavía. Es decir, hay que hacerle las evaluaciones clínicas, ver perfil lipídico, ver cómo están sus hormonas FSH, LH, saber si es diabética o no, si es hipertensa, y lo más importante es lo que puntualiza el doctor. Esa dama no puede salir de la consulta sin una biopsia de endometrio. Así es. Entonces, el otro oyente, 66 años, que dice que no sabe lo que es la menopausia, que ve calores frecuentes, normales, pero que no tiene ningún síntoma, que si ella estaría en menopausia. Pudiese perfectamente estar en menopausia, pero sin sentir esa sintomatología vinculada a muchas pacientes, pero ella no califica en este caso, que le dé gracia a Dios, para recibir ningún tipo de soporte. Doctor, pero viendo nosotros la variedad en cuanto a sintomatología, en las damas que se han comunicado con nosotros en esta mañana, es que hay algunas que siguen produciendo estrógeno, por lo tanto no padecen de esa sintomatología, o es que simplemente no lo producen, o no lo padecen producto de... Hay algunas que no van a presentar síntomas, quizás no por la producción de estrógeno. Sí, básicamente sería porque el hipoestrogenismo no la lastima tanto. Hay otras que van a seguir produciendo estrógeno. Recordemos que los estrógenos naturales se fragmentan en tres tipos, y que yo tengo la estrona, que es un estrógeno débil. Que es característico de la menopausia. Que es característico de la menopausia, que se va a producir preponderantemente a nivel de la grasa. Ok. Pero que es capaz de interactuar con el endometrio. Exactamente. Es decir, que quizás no sientan esa sintomatología secundaria a este proceso. Es por eso entonces, doctor, que en este periodo de la menopausia, la gente se pone lenta, el metabolismo se alentece, y aumentan de peso. Sí, hay un aumento de peso. También se le dificulta rebajar de peso, doctor. No, se le... Pero eso es porque el metabolismo se pone más lento, ¿no? En la consulta acuden justamente, doctora Sánchez, por ese cambio de comportamiento. Hago dieta, hago ejercicio, uso medicamentos, y siento que no bajo de peso. ¿Por qué, doctor? Bueno, recuerden que hay una caída de los estrógenos. Los estrógenos juegan un papel importante. No solamente a nivel de piel, a nivel de la sexualidad, porque eso es por lo que ya acuden. Pero hablemos del problema básico, por el que hay que darle seguimiento. Sintomatología cardíaca, aumento de los niveles de presión, disminuye lo que tiene que ver con el metabolismo, los hidratos de carbono. Por eso las pacientes son más propensas a desarrollar diabetes. Entonces, el efecto cardioprotector de los estrógenos se pierde. El efecto cardioprotector se pierde, aumenta. Recordemos que durante la primera etapa de la vida, la proporción infarto, mujer y hombre, dos a uno. El hombre dobla a las mujeres con afectación. En esta etapa vamos de la mano. Parejito, dos a dos. Parejito, dos a dos. ¿Por qué? Justamente porque se pierde el efecto cardioprotector estrogénico. Pero ese efecto cardioprotector, como dice el doctor, también hay que llevarlo a la esfera ósea. Efectivamente. Ahí tenemos osteoporosis. Primero osteopenia. Osteopenia. Y luego osteoporosis. Y hoy con la fragmentación de una osteoporosis, primero sin importancia clínica desde el punto de vista para fractura, y luego una osteoporosis severa. Cuando tenemos una marca de menos 3.5. Así es. Entonces, cuando yo tengo ese seguimiento en una dama, eso es lo que me dice, que no es tan simple nada más como hablar de estrógeno. Es un seguimiento a la calidad de vida. Ya no damos cuenta de la importancia de una clínica de menopausos. A una pausa. ¡Suscríbete al canal!